La impronta de Nicolás Guillén en el panorama cultural cubano ha sido un referente de estudio y apreciación artística. Bien lo sabe Larry Morales, escritor y presidente de la fundación que lleva su nombre en Cigo de Ávila, pues desde su sede intenciona en cada uno de sus proyectos comunitarios la eminente obra del periodista, escritor y amigo. Y en el poeta nacional, en primera porque es un seguidor de la línea martiana, en segunda porque es un descubridor del color cubano. El color cubano, como él decía, fue un hombre que hizo lo mismo que Fernando Ortiz, pero con su obra, con su poesía. Poner al negro en su justo lugar, elevar al negro a una categoría especial, al mismo lugar de los blancos. Eso lo hizo Nicolás Guillén. Eso lo hizo Nicolás Guillén y después los cantantes empezaron, los músicos, Grenet, empezaron a caturlar, a cantar a Guillén y a divulgar a través de la música la obra de Guillén. Festivales como Guillén Entre Nosotros de la filial Avileña con sede en el municipio de Morón y el programa televisivo Zongoro Cozongo de Televisión Avileña que dirige el realizador audiovisual Jorge Luis Neira. Los creadores e intelectuales rinden homenaje hoy más que nunca al poeta nacional en el 35 aniversario de su muerte. Guillén está presente en Cuba como estamos tú y yo, que estamos vivos. Guillén es presencia real. Lo que sucede es que no lo tenemos físicamente. Le ocurre como a Fidel. A Fidel. Fidel desapareció físicamente. Sí, no está para decir nuevos discursos. Pero cada vez que vemos un discurso, cada vez que vemos una imagen de Fidel en la televisión, en la plástica, no estamos viendo la figura de un muerto. Estamos viendo la imagen de un vivo. Eso es lo que nos pasa con Guillén también. Varias son las actividades que se desarrollan en todo el país para ponderar a un hombre que marcó un antes y un después en la literatura cubana y universal. Fiel a sus convicciones, un artífice que a través de su poesía introdujo los procesos de mestizajes y transculturación, los mismos que denominó como color cubano. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias. ¡Gracias! Amén.